Fuerza de guerreros nativos aliados contra los aztecas le acompaña mientras avanza por el paso principal hacia la ciudad. El encuentro entre Cortés y Moctezuma en el paso hacia Tenochtitlán tuvo que ser uno de los acontecimientos más impresionantes de la historia del mundo. Fue un encuentro entre dos mundos distintos. Cortés le ofreció la mano, pero en cuanto lo hizo, los nobles que atendían a Moctezuma le empujaron diciendo no, 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 es una indignidad total. Nadie toca a Moctezuma, el gran señor de la Tierra. El encuentro de los dos mundos fue pacífico, pero lleno de tensión. Moctezuma en ese momento ya se había vuelto impulsivo y propenso a las crisis de histeria. Así que el encuentro fue para calcular las fuerzas. Aunque los aztecas tenían un sistema diplomático y guerrero mucho más inocente comparado con el sistema tan taimado y ladrino de los europeos. Moctezuma invitó a los españoles a quedarse en uno de sus palacios. Resultó ser un error catastrófico. Cuando los españoles entraron en la ciudad quedaron tan impresionados que les pareció un sueño. En el centro de la ciudad se alzaba el colosal palacio del emperador. El palacio de Moctezuma II era un gigantesco complejo que se extendía por las tres hectáreas contiguas al gran templo. Uno de los españoles se dio cuenta de que todos los días se reunían 600 nobles en el palacio de Moctezuma para oír las palabras del emperador. Moctezuma recibió a los españoles en una gran cámara de recepciones que había en la entrada diseñada para que el emperador pareciera omnipotente. Pero el palacio de Moctezuma sería el último que construirían los aztecas. Cuando no llevaban ni una semana de visita los españoles fueron a la yugular y secuestraron a Moctezuma. Fue un movimiento atrevido pero compensó. El imperio parecía suyo. Aunque Moctezuma seguía siendo el líder oficial de la ciudad durante un tiempo no fue más que el portavoz de Cortés. Durante seis meses la tensión dentro de los muros de Tenochtitlán se calmó. Entonces en la primavera de 1520 todo cambió. Una mañana unos soldados españoles interrumpieron un sacrificio sagrado y mataron a los participantes. El acto desencadenó un alzamiento. Para los aztecas los españoles habían cometido un sacrilegio inefable. La ciudad quedó sumida en el caos cuando los aztecas marcharon al palacio de Moctezuma. Moctezuma intentó subir a la cima del palacio hablar con la gente y calmarlos pero ya no aguantaron más. Moctezuma se había convertido en la marioneta de los españoles. Una traición tan enorme a los ojos de su pueblo que le lapidaron y tiraron flechas. Poco después tiraron el cuerpo sin vida de Moctezuma por las escaleras del palacio. Nunca sabremos si murió a manos de los españoles o por las heridas que le infligió su propio pueblo. Y los españoles decidieron que sería un buen momento para irse de la ciudad. La noche del 30 de junio de 1520 los españoles intentaron escapar aprovechando la oscuridad. Pero no quieren deshacerse de las cosas que han cogido y arrastran el peso de todo lo que quieren llevarse. Fueron presas fáciles para los guerreros aztecas que les atraparon en el paso. Los cuerpos se apilaron rápidamente en el agua. 400 españoles fueron masacrados junto a miles de sus aliados indios. Esa escapada ha llegado a llamarse la noche triste. Cortés y unos pocos más consiguieron escapar con vida. Los españoles acabarían destruyendo la brillante ciudad de Tenochtitlán. Empezarían cortando la línea vital de la ciudad el acueducto. Mientras cientos de miles de personas dentro de los muros de la ciudad estaban sin agua Cortés creó un bloque alrededor de Tenochtitlán para que no recibieran suministros del exterior. Así que la idea del bloqueo era hacer que se rindiera la ciudad por hambre. Pero los aztecas tenían muchísima resistencia y no sería fácil vencerlos. Y lo que decidieron hacer fue lanzar un ataque por tierra y por mar. Durante siglos el lago que rodeaba Tenochtitlán había constituido una barrera contra los invasores. Pero Cortés encontraría una forma de evitarla. Hizo que miles de sus aliados indios transportaran los barcos en piezas atravesando las montañas para montarlas y lanzarlas al lago. Mayo de 1521 Cortés lanza su gigantesco ejército en un ataque final y decisivo contra Tenochtitlán. 600 españoles incluyendo 100 caballeros y hasta 50.000 aliados indios se enfrentaron a los defensores aztecas de la ciudad sobre los pasos. La lucha brutal siguió durante meses. Día a día Cortés arrasó la ciudad piedra por piedra. Él y sus aliados indios fueron despiadados en el asesinato sistemático de la población. Fue una batalla muy dura sobre todo en la ciudad. La última batalla de los aztecas fue en el gran templo de Tlatelolco. Los guerreros se alinearon en las empinadas escaleras y plataformas para tirar flechas y piedras a sus enemigos. Pero fue inútil. El 13 de agosto el último líder azteca Cuatemoc fue capturado y se rindió ante Cortés. Y eso sólo fue el principio. 20 millones morirían de las enfermedades traídas por los españoles. A finales del siglo XVI se calcula que se había reducido la población nativa en cerca de un 90%. La ciudad de México moderna se ha construido sobre las ruinas de la una vez majestuosa ciudad de Tenochtitlán. Los españoles la arrasaron durante la construcción de su propia ciudad colonial y hasta y hasta usaron piedras del gran templo para hacer la catedral que aún se alza al lado de las ruinas del templo. El imperio azteca se esfumó y con él un legado de increíbles logros de la ingeniería. Muy bien, pues bueno, este fue un video que cierra cuál es la perspectiva académica que hay en torno a este aspecto. este este video también es importante mencionarlo. Se llama La construcción de un imperio los aztecas es de History Channel para que pues bueno, tenga oportunidad de de adquirirlo de de verlo en YouTube está está interesante por lo que me gustó fue por estas reconstrucciones que hacen de de los templos pero bueno vamos a hablar en torno a a este video que acabamos de ver. En primera instancia bueno, nos hablaba de este lugar de encuentro de de dos mundos que se dio traerlo que actualmente es la salida del metro Pino Suárez en el Zócalo Capitalino donde hay una placa que tristemente está en muy malas condiciones pero nos comentaban algo interesante en el video que que se dio la bienvenida a los españoles en este recinto de donde Moctecuzoma tenía tenía oportunidad de compartir y difundir su gobierno con otras personas decían 600 900 personas estaban al tanto ahí fue donde lo tomaron secuestrado los españoles y fueron meses en los que estuvo guardado en este recinto así que es importante tener en cuenta que en estos meses que pasó que sucedió que bueno hay bastante información que se ha quedado en una penumbra del tiempo pero recientemente Clio TV realizó un programa bastante interesante de la cultura mexica en el cual comentaban que en estos meses inclusive Moctecuzoma y Cortés tenían acceso a distintas pláticas de hecho hasta llegaban a hacer casa juntos se fueron en un pequeño viaje a los alrededores del valle de México a cazar venados y en ese proceso dialogaban acerca de Cortés estaba en ese sondeo como ya había dicho anteriormente de hacer alianzas y estaban las pláticas en función de hacer alianza con los mexicas los españoles querían llegar en primera instancia a las indias allá está india hasta el otro lado del mundo por las especies y demás es solo tener oportunidad de hacerlo por eso es que se le llama indios malmente a las culturas originarias de México por eso esos términos de indio y de indígena son denigrantes son inapropiados y deben de eliminarse y de erradicarse como estas instituciones indigenistas que están basadas en este colonialismo y la falta de respeto a la identidad originaria de nuestras culturas pero bueno lo que Cortés propuso a Motecus Omar aliarse para ir llegar hasta la india hasta las verdaderas indias y conquistarlas hacer alianza y repartirse el botín imagínense lo que hubiera sido del mundo si hubieran hecho alianza y se hubiera incluso descabellado pero eso quedaron registros que dan evidencia de que al menos se planteó porque la visión que tenían era colonia cortesia era expandirse y continuar con esta serie de beneficios tanto para él como para la corona española por otro lado también es importante como veíamos en este asedio en este sitio que se dio a Tenochtitlán el el fenómeno de de que no fue nada más un día para otro no fue que 13 de agosto de 1521 llegaran y se rendieran no vimos que fueron meses de guerra de batalla que se que se dieron una y otra vez y comentaban también en el video fue fue que los españoles hicieron y mandaron tres piezas por pieza no se hicieron los astilleros en Texcoco la mano de obra quien hizo estas estas naves pues fueron los Texcocanos hay muy cerca de hay una carretera que conecta la ciudad de México con Texcoco ahí hay un tiradero de basura impresionante en las entradas del actual Texcoco ahí fue donde se construyeron estos estas naves que sirvieron para que Tenochtitlán cayera como vimos el último sitio el último resquicio en el que se agazaparon los guerreros pues fue en Tlatelolco entonces es importante también mencionar que Cortés no tenía intenciones de eliminar esta 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 belleza Venecia es hermoso no tiene la forma de un pez y está enclavado en el mar pero aquí no era mar como también decía la investigadora igual también falló la traducción era un lago entonces Cortés no quería destruirla como tal quería sustituir y obtener los beneficios pero pues por las circunstancias pues optaron por quitar casi piedra por piedra y usarla para las nuevas construcciones tentativamente de hecho estaba considerado que la capital de lo que sería después la nueva España se colocara en la zona de Coyoacán en el centro histórico